Armados con pistolas de agua, lentes de protección y camisas de flores. Es el uniforme de guerra de los miles de banconianos que han salido a las calles para celebrar entre batallas de agua el nuevo año tailandés, conocido como Songkram. Tailandia inició el año nuevo tradicional con batallas de agua en las calles, así como desfiles de belleza, ceremonias en los templos budistas y fiestas multitudinarias en todo el país. Decenas de miles de turistas también se unieron a las celebraciones callejeras. Hasta el próximo lunes, cuando finaliza el Festival de Agua o Songkram, nadie está a salvo de recibir un remojón, incluidos los policías o los monjes budistas. Pistolas o cubos, cualquier instrumento es bueno para participar en esta popular guerra en la que las pinturas de batalla son los polvos de talco, que se untan en rostro y brazos. Con motivo del luto por la muerte del rey tailandés, el pasado octubre, las autoridades han pedido que se limite el horario de fiesta y la música en lugares turísticos como Kaosan o Silom en Bangkok. El Songkram, que proviene del sáncrito Samkranti, movimiento astrológico, coincide con el final de la época seca que precede a las lluvias del monzón, sumamente importantes para las cosechas de arroz en la región. Durante estos días también se celebra este año nuevo tradicional en otros países como Laos, Camboya, Birmania, en el sur de China y en el noreste de la India.